Hola, soy María Isabel Padilla Arteta, costera de nacimiento. Quiero darte a conocer mi municipio porque somos un municipio pujante, lleno de vigor y lleno de aceptación para todo el departamento del Atlántico. Somos un municipio que está basado en la plantación del millo, lo podemos ver acá a mi lado. Este cereal es el sustento económico de todo un municipio y este cereal tiene como derivados en la cocina tradicional las alegrías. Acá las podemos ver que son alegrías hechas con millo y coco. También en la parte artesanal tenemos la flauta de millo o pito atravesado. Esto se hace con el tallo del millo. Ha hecho un aporte increíble al carnaval y a la cultura caribe. Con este instrumento se tocan o se interpretan dos ritmos importantísimos de nuestro carnaval como es la puya y la cumbia. No solo por esto quiero que vengas a mi municipio, también quiero que vengas porque somos un municipio lleno de alegría y un municipio que te brinda muchísimas oportunidades a nivel turístico y pues quiero que vengas a visitar. A partir de uno de los mejores turistas de sitio como es el millo, tenemos en Juan de Agosta 39 kilómetros de playa. Como es Santa Verónica y Boca Tocino y Aguamarina. Hoy en día es una de las playas más apetecidas de nuestro departamento del Atlántico. Chorrera es un bello corregimiento de nuestro municipio en el cual las mujeres son bastante laboriosas como es en la artesanía. Allá fabrican las famosas mochilas que ya han dado la vuelta casi al mundo. Sombreros, pavas, abanicos, hamacas, un sinnúmero de productos artesanos que Juan de Agosta queremos mostrarlos como sitio turístico. Y también tenemos otros sitios bastante ecológicos como es la poza del pasanto, el famoso chorro de chorrera que se encuentra aquí cerquita de Juan de Agosta. Tenemos también en San José de Saco, también otro sitio como el llamado El Salto de las Niñas. El cual queremos que Juan de Agosta como municipio de verdaderamente sea reconocido a nivel departamental y a nivel nacional e internacional. Con estos sitios turísticos que están vírgenes todavía y no los hemos explotado. También tenemos el parador turístico en la vía al mar como es El Sombrero o El Tiajo. Que el cual conlleva a muchos turistas allá a que Juan de Agosta sea reconocido con este sitio muy hermoso, muy acogedor. Y queremos que Juan de Agosta es un pueblo amable, cariñoso, su gente de corazón grande. Queremos que nos visiten porque como dice el disco, Juan de Agosta es un pueblo bueno y decente. Gracias por ver el video.